¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La graficación entre ellos cabezotes, cortinas y si se necesitan fotos o se necesitan elementos especiales que nuestro director quiera. El segundo paso es la edición. ¿A qué nos referimos con edición? Simplemente a acomodar, a mezclar la música con las imágenes, el audioambiente, los efectos, los créditos, darle un orden lógico al video. Según el guión de edición, vamos preparando en la línea de tiempo lo que es editar. Primero se pueden escoger los fulls, que son las entrevistas de las personas, después se escogen los planos de apoyo, después se mira con qué se va a pintar, se van acomodando y se le va dando un orden lógico a la secuencia. Paso 3. Después de haber editado, que ya el director lo vio y cree que está bien, tenemos que finalizar. Primero el color y después el audio. Finalizar audio y color es simplemente dar los retoques finales, es pulir. Pulir que los colores de las cámaras sean todos parecidos, que todos estén dentro de un mismo nivel, que el audio esté parejo, no tenga baches, no tenga mientes fuertes, que todo esté debidamente mezclado como debe de ser. Cuando terminamos de hacer la mezcla, simplemente quedamos ok para el cuarto paso. El cuarto paso es la exportación. Según lo que se requiera, si el editor quiere grabarlo en un disco, quiere tenerlo en un archivo, un tomado, mp4, dependiendo del código que quiera tener, se debe hacer. Escogemos el código, escogemos el empaquetamiento y exportamos. Comunicando Belén es una estrategia digital con énfasis en contenidos audiovisuales para la recuperación de la memoria y el patrimonio histórico de la Comuna 16 Belén. Comunicando Belén Hacíamos unos compañeros intrigados porque en la Comuna 16 es una de las más grandes, en que es Belén, y no había un medio donde nos pudiéramos reflejar y visibilizar en todas partes. Entonces decidimos conformarnos en un colectivo de profesionales y estudiantes para crear un medio digital que le pusimos como nombre Comunicando Belén. A partir de ese momento encontramos muchos personajes que se quisieron adherir a este proyecto, audiovisuales, gráficos, partes de mercadeo, estudiantes, y nos conformamos específicamente para hacer este proceso de hacer visible todas las historias de Belén. Nosotros estamos consolidando una propuesta para que Belén pueda ser visible y que todas sus organizaciones y que toda su gente sea reflejada en un medio. Lo elegimos digital porque realmente todas las comunicaciones van para el área digital. Fue un proceso que inició con el MinTIC. A Urdica está integrado con muchas personas de la comunidad, con organizaciones, con la JAT, con la Sobelén, con la JAL. Y lo que queremos es invitar a la gente a que conozca de Comunicando Belén. Y es más importante el proceso que nosotros llevamos y la intención de conocer de esas personas, de escucharlas y retratarlas a través de una cámara, retratarlas a través de un espejo, como es el documental, en sus diferentes modos, todo este valor que tiene el barrio. Aquí el eje principal es el derecho a comunicar. El derecho a comunicar con los olvidados, con los marginados, con las personas que no tienen como una popularidad alta, sino que esto es un cine para la comunidad y por la comunidad, con el fin siempre de crear tejido social. Y bueno, y siempre, aparte de todo ese proceso que estamos generando de memoria, historia y patrimonio, no simplemente es el hecho de yo ir a grabar con una cámara y ya, sino es también trabajar con la comunidad. Por ejemplo, si hay pelados, si hay jóvenes que les interese el tema audiovisual, me tienen que unir para poder contar y yo poderles enseñar que es lo que se está haciendo. Y así en cada sector en el que se haga algo, se puede dejar una semilla pequeña de pelados gomosos con cámaras que cuenten su historia. Nuestra meta más cercana es precisamente lo que he venido comentando, es de visibilizarnos a que cada líder de la comuna, que cada persona de los más jóvenes reconozcamos qué es lo que hay en Belén, de dónde nació Belén, esos espacios que estamos disfrutando o que ya no existen, que ya no los podemos ver, cómo nacieron, de dónde nacieron, qué historia nos pueden contar, que nos den identidad de cómo somos, de quiénes somos y para dónde vamos como ciudadanos acá en Belén, en esta comunidad. Que también llegue a un señor que está con un celular viendo alguna imagen, pero también está interactuando con nosotros, nos diga, esto está pasando acá, en la quebrada tal está tal problema, nosotros también generamos algún tipo de contenido, ayúdenos. O sea, es interactuar con la gente, llegarle a toda la población en Belén que hay algo donde también se puedan ver. Como somos un medio digital, vamos a estar Comunicando a Belén en Facebook, en YouTube, en Twitter y tenemos nuestro propio portal que es www.comunicandobelén.com. Vamos a un corte, pero cuando regresemos conoceremos a Doña Blanca y sus memorias de trabajo. Para el perfil tenemos hoy una invitada muy especial del sector de San José de la Cima, número uno de la Comuna 3, Manrique. Les hablo de Blanca Barrera, quien le era un grupo de mujeres que aprendieron a limpiar sus dolores y a curar su alma a través de una radionovela llamada Memorias de Trapo. Blanca Cecilia Barrera es una maestra jubilada, trabajé toda mi vida de amor así aquí en la Escuela Fe y Alegría número 3. Me quedé viviendo en el sector, donde trabajé todo. O sea, lo poquito o mucho económico que tenga, se lo dio a esa comunidad. Sí, es una líder. Nosotros la queremos mucho por eso, porque ella nos sabe escuchar y si uno, y los jóvenes también les ayuda mucho a salir adelante. La comunicación es muy fundamental porque vamos contando. O sea, comunicar es contar, narrar, decir algo. Y cuando uno cuenta lo de uno, cuando uno intercambia su dolor, cuando uno intercambia su alegría, cuando uno intercambia su saber, está haciendo comunicación. Pero no únicamente comunicar, sino sentir esa comunicación. Saber qué se está diciendo. No es comunicar por comunicar, sino con un objeto del por qué y el para qué se comunica, a qué tipo de personajes le va a llegar la comunicación. En el proceso de comunicación, memorias de trapo, que cura el alma. Mira, una historia, o no, una historia no, son 16 historias de vida, 16 dolores del alma, 16 incógnitas, que la gran mayoría de ellas tenían guardadas. Y a través de la actividad de la radioteatro, es un radioteatro muy lindo, Ellas contaron su dolor de aquella época en que lavaban la ropa en la quebrada. Estamos disfrutando nuestra juventud, porque no nos sentimos adultas, nos sentimos unas cochibarbres todavía. Por el tiempo que transcurre sin un norte, sin un motor que impulse su ilusión en la vida y mirar de frente a su mañana. Ella nos da muy buenos consejos, nosotros la buscamos que tenemos alguna inquietud, algún dolor o alguna cosa, entonces ella nos escucha. A ver Rosita, y enseguida hablas Marina. Ay, la comprensión, ella da mucho amor, nos apoya demasiado. En ella encontramos ese regazo de madre que ya nosotras no la tenemos, que ella nos enseñó el verdadero amor. El amor no es aquel que se dice con palabras, es aquel que se muestra. Entonces, hemos aprendido a mostrar lo que realmente tenemos aquí, en este corazoncito. La pedagogía del amor gana los corazones. Si se imparte pedagogía con amor, todos los días se hacen pildoritas pedagógicas. Que cada una de ellas, al levantarse en la mañana, cuando encuentra a su hijito, a su esposo, a su nieta, una ternurita, una palabra de amor, una pildorita pedagógica. Eso va formando la gente. Es que tú mi vida no tienes perdón, destruir a un hombre con tu falso amor. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Piñuela, comuna número 4 en Aranjuez, utiliza los audiovisuales para informar y motivar la participación de sus asociados. En Cuadra Cuenta, veremos cómo utilizan esos procesos de comunicación alternativa. Mi nombre es David Suárez, hago parte de la Junta de Acción Comunal La Piñuela. En estos momentos estamos construyendo un proceso que se llama Escuela de Comunicación Audiovisual La Piñuela. que tiene como objetivo visibilizar, mostrar todo lo que se hace en esta organización, todos los procesos sociales, comunitarios, los cursos, lo que hacemos con la comunidad. El Centro de Comunicación Audiovisual nace de una forma muy sencilla. Resulta que un cierto día llegaron y nos llamaron de aquí de Ruta N para presentar un proyecto de innovación ciudadana a Ruta N. Me nombraron como representante para ir a representar la Junta a Ruta N. Estando allá se dieron las formas y las cosas para darle inicio a este proyecto de comunicación audiovisual debido a que nosotros como Junta mantenemos mucho la información montada en el Facebook. De esta manera nos dijeron, vea, sería muy bueno que ustedes estructuraran mucho mejor esta información para darla a conocer a la comunidad. Todo lo que surge en nuestra organización por gestión propia lo estamos visibilizando, lo estamos mostrando a la gente que está en las redes sociales, a la gente que está en el Facebook y que nos sigue. En estos momentos tenemos el canal de YouTube. Para nosotros es muy importante este proceso porque tenemos que mostrarle a la gente qué se hace en esta organización. Y también sirve de plataforma para que otras juntas de acción comunal sigan el proceso, lo hagan. Y estamos prestos a contarle cómo lo estamos haciendo porque no es cosa de otro mundo, es tener la disposición, tener una cámara, tomar fotografías, hacer videos y también mostrarlos en las redes sociales. Y eso, ¿a qué amerita? A tener una comunicación constante con la comunidad, a que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Ha sido de la forma más sencilla, o sea, ha sido hasta graciosa. Porque yo no sé, manejo de cámaras, no sé hacer una toma, un acercamiento, un close-up, un plano general, yo no sé nada de eso. He ido aprendiendo en esto, pues investigando, he aprendido de esto. Empezando a contar que con la cámara, que yo trabajo, es una cámara fotográfica, que no es ni mía, es de una compañera de la Junta. Mi nombre es Gloria Cecilia Rivas, soy técnica en atención a la primera infancia. A las personas que están interesadas en pertenecer a este proceso de la Escuela de Comunicación están invitadas. Aquí en la Junta de Acción Comunal está el compañero Jaime Valencia, que es la persona que en estos momentos está banderando el proceso, lo está liderando. Él se mantiene casi todos los días en la Junta de Acción Comunal y los va a atender. En Facebook nos encuentra como Jack la Piñuela, ja hace la piñuela. Y en Facebook, en YouTube, la misma forma, Jack la Piñuela. Que les guste el tema de la fotografía, que les guste el tema del periodismo, que les guste el tema de las redes sociales, vengan, que aquí hay un espacio para construir comunicación comunitaria y comunicación para el desarrollo de nuestras comunidades. No se vayan de la pantalla, porque cuando volvamos les tendremos un poco de Hip Hop producido por los jóvenes de San Javier. Desde la Comuna 13 San Javier les traemos un videoclip llamado Libre Expresión, de Camaleón Producciones de Casa Colacho. En él veremos una mezcla perfecta entre el movimiento Hip Hop y la producción audiovisual. Mi nombre es Esteban Agudelo. Y yo soy Manuela Bustamante, estamos en Casa Colacho y hacemos parte de una productora audiovisual que se llama Camaleón Producciones. Queremos compartir con ustedes un proyecto que hicimos en diciembre, fue grabar 7 videoclips en diferentes regiones del país. Lo disfrutamos mucho, cogimos la cámara y nos fuimos con ICBF y Zonbatá a recorrer los lugares más apartados de este país y salieron unos resultados muy bonitos. El videoclip que les vamos a presentar se llama Libre Expresión y es una denuncia que hacen los niños y niñas de San Jacinto acerca de las condiciones en que se encuentra su municipio y nos complace mucho trabajar en este proyecto porque pudimos juntar lo que tanto nos gusta, el rap, con el audiovisual. Esperamos que les guste mucho y lo compartan por ahí en las redes sociales. Territorio Sueño Parte 2 Es de San Jacinto, Cauca, Bolívar, 2016 Necesitamos educación, necesitamos recreación Necesito que responda a todas mis preguntas, tengo derecho a la libre expresión No puedo pensar, todo está difícil, el municipio está mal, está cayendo en crisis. ¿Por qué? Yo me hago la pregunta, hay muchos políticos corruptos que por ahí diabunda prometen algo y no cumplen nada. Dicen, va a arriesgar la calle y ninguna es alimentada Prometen mucho y hacen poco y cuando llegan al poder se hacen pueblos locos, tía. ¿Cómo? Muchos pensamientos por mi cabeza que la falta de profesores, eso me causa tristeza Pero nadie hace nada como que no le interesa, pero voy a denunciar, bueno, va pa' esa tío No puedo ir a clase porque me lleno de lodo, me resbalo y enseguida yo me parto todo Y la plata a los alcaldes se la gastan en oro, a mí nadie me ataja, me gusta cantar este coro Es de San Jacinto, Coco, Bolívar, acá es la artista Necesitamos educación, necesitamos recreación Necesito que responda a todas mis preguntas, tengo derecho a la libre expresión Necesitamos educación, necesitamos recreación Necesito que responda a todas mis preguntas, tengo derecho a la libre expresión No puedo salir en mi bicicleta, con mis pintas bien boletas Porque me caigo por tantos barros en la cuneta Demostrando de que el pueblo se respeta De estos corruptos no somos marionetas No somos marionetas No somos marionetas Demostrando de que el pueblo se respeta Todos esos alcaldes solo hacen que arden Resulta ser valiente y termina cobarde Por lo tanto que promete y nunca cumple nada Para ellos fantasía es un cuento de hadas El pueblo vota por alguien traicionero Todo para el calabozo hasta el jardinero Soy todo un relleno, te lo digo a lo ligero Por lo tanto te lo pongo, te lo pongo a lo primero Necesitamos educación, necesitamos recreación Necesito que responda a todas mis preguntas, tengo derecho a la libre expresión Mientras tú te das una buena vida, el pueblo lucha por comida No tengo buenas calles en las que pueda transitar Sin que los pies me tengan que ensuciar Porque las calles no las has pavientado Y toda la plata te la has robado Haces proyectos y no los has cumplido Cantándote lo digo Corrige tu camino Estas son algunas de las actividades que tendremos en la ciudad de Medellín Para que ustedes se agenden Con el propósito de facilitar el pago de impuestos La Alcaldía de Medellín ofrecerá beneficios tributarios a los contribuyentes Entre ellos, descuentos de hasta el 80% en los intereses por Mura Las personas interesadas en acogerse a esta ayuda Pueden acercarse a los centros de servicios Casas de justicia, más cerca Casas de gobierno Y a la UPJ El Bosque Para obtener mayor información El jueves 13 de abril de 3 de la tarde a 7 de la noche En la plazoleta de la estación Estadio del Metro Se realizarán actividades de teatro callejero Como parte de la campaña de sensibilización sobre el código de convivencia El martes 18 de abril a las 9 de la mañana La Alcaldía de Medellín entregará 676 viviendas En la urbanización Tirol 3 En la comuna 7 Robledo Las familias beneficiarias Hacen parte del programa de arrendamiento temporal del ISBIMED Y fueron priorizadas por el Departamento para la Prosperidad Social Y hemos llegado al final de nuestro programa Pero recuerda que el próximo domingo a las 4 y media de la tarde puede ver la repetición Y el próximo miércoles más historias de ciudad aquí en Mi Barrio Cuenta Porque el telemedellín aquí te ves Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! ¡Gracias!